El pasado miércoles 25 de julio se llevó a cabo el Encuentro Extraordinario de Mandatarios Regionales con el presidente electo de los colombianos Iván Duque Márquez, evento que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá con el objetivo de presentar los principales temas de preocupación de los departamentos con miras a que sean considerados como insumos importantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2020. El gobernador encargado de Boyacá, Sergio Armando Tolosa, expuso los programas y proyectos contemplados en el Plan Bicentenario que se proyecta para conmemorar la campaña libertadora en el 2019. Este proyecto será de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo sectores como el educativo, la salud, vías, el turismo, escenarios deportivos, mejoramiento de monumentos, finanzas territoriales, tierras y desarrollo rural, paz, infraestructura y medio ambiente.